...de escuelas secundarias y están en la cancha secundaria 40 de Islam Justi y también divertirse por ese lado, se les importa que en este momento acaban de arrancar ese evento allá en el atrio del Tejo Mayor Ok, entonces vamos a pasar el micrófono aquí a los compañeros que nos están apoyando Así es, señoras y señores, muy buenas noches, tengo acá a todos ustedes Este mundo va a saludarlos nuevamente en directo desde la Comunidad de Cristóbal, la Chiva Vamos a saludar a los ejércoles secundarias En los equipos de Campoja, contra la técnica 40 de la Comunidad de Quisina de Juárez El partido ha comenzado ya Y en el tiro de distancia, baila en el primer intento del equipo de Cristóbal El primero del equipo de Tabá, a toda velocidad, se ha ganado los 32, la mano que fue antes Hay una falta Y se va a ir a la línea del tiro libre Vamos a ver si la aprovecha este número 32 Preparando el primer intento, apuntando a uno Y anota, y el equipo de Tabá, y dice presente el primero La segunda oportunidad, lo llevo Esto está uno a cero, apenas arrancando la partida En caso de que ganara el equipo de Tabá, se iría a otro partido más Ahora viene el equipo de Valencia Correta A la respuesta, pasa el agua ahí abajo Y hoy en el campo de la ciudad, antes Se marca, justo los Y la vuelta, la vuelta, el equipo de Tabá Y la vuelta, el equipo de Tabá Y el equipo de la técnica 40, dice presente también ¡Bien! Hay un tiempo afuera Así que la marca no está, dos a uno Están aborreciendo Alicina Correta, con el plato, está como en el polvo blanco Así es, señoras y señores, estamos con el sentido Y el texto de la Correta, con la ciudad Hoy, 19 de noviembre del año 2022 Suscribete El caballo Más Nada más ¡Aquí van a todo el pepado! ¡Aaah! ¡Efectivo! Y eso está 3 a 1 Policía Brateria, 40 Ahora acaba la respuesta, ya vamos a decirlo Tiene una fruta su compañero, sonido, venta, se le va ¡Dos puntos más! 5 a 1 Se van arriba por 4 ¡Aaah! Esta parte está, así que lo vamos a esperar El equipo de San Cuentaba Viene el equipo de América 40, variando Y ahora viene para la zona, número 15 La va a clavar, ¡no! La pasa al depósito Y eso está 5 a 3 Se hacen 2 a 2 Estamos en la primera mitad de la segunda secundaria El número 14 La va a clavar, ¡no! ¡Aquí va a falta! Y hay 23 posibles Vamos a ver si da brocha Este es el padrón número 8 Preparando el primer intento ¡Datando! 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 Se van arriba por 3 Segunda no por 2 Preparan ¡Va a punta! ¡Efectivo! Y se van arriba por 4 Tercera y última ¡Prepara! ¡A punto! ¡Y agota! ¡Datando! 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 ¡Fuelinden! Efectivo de la Bet particular con el Golfo de Holanda ¡Seg находó清 hurtigamente ¡Van arriba! Y esto se le llama La experta ¡Fuelind battencia! ¡Efectivo de la absoluta! En la penitencia În el Cinecto de la device Et например Tobin ¡Prepara! Ciência hat legislativa Ticiência Y Sestabilir Perfecto, 10 a 3 se destaca el tormento de esta del equipo de la segunda dirección A. 10 a 3, faltando minutos de juego. El muchacho se lleva la pelota de las manos, un poco nervioso y recupera inmediatamente el equipo de la secundaria de Ixlán. Tenemos la presencia de Ixlán en el pueblo de San Cristóbal, en el aspecto deportivo. Ahí vemos que la pelota está puesto en movimiento, se comete a un foul. Y Chabá sigue en posesión, 10 segundos para que termine esta primera mitad. Ahí tenemos el número 15, hace un insiste más a favor de su equipo. Ahí viene Ixlán, viene Ixlán con la pelota, al 8 a 8 y suena el silbato, terminando la primera parte de este partido. Señores y señoras, aquí se va a definir el primer y segundo lugar, perdón. Aquí sí, 10 ícoles con. Aquí es frente a frente el equipo ganador contra el equipo perdedor. Así que, si llegara a perder el equipo ganador, habrá otro partido para el desempate, según la información que nos proporcionan aquí los señores árbitros que se encuentran aquí en la mesa. Comentarios, compañero Elberto. Gracias, compañero. Ya estamos listos para la segunda parte, 10-5. Marcador, favor. Ixlán de Juárez, la técnica 40. Servicio social. A los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, favor de mover su vehículo para que pueda entrar. Y también tenemos acá a un costado, nuevamente, servicio social. A la camioneta de la Comisión Federal de Electricidad, favor de mover su unidad, ya que tenemos que mover el otro camión. Y tenemos aquí a un costado, a un costado de esta cancha. A un costado, nuevamente, a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad para que muevan su unidad. Regresamos a las acciones. El balón lo tiene, el número 8 se levanta en la individual y no consigue nada. Lo revolta que tiene el 9, con esa es la falta. El equipo de Ixlán quiere terminar con esto de una buena vez. Campeón de ganadores, equipo blanco. Campeón de perdedores del equipo azul. Y castiga con un punto Vámonos a la segunda oportunidad Prepara, apunta Y esta vez falla Recupera el nueve ¡Qué bárbaro! Ese tiro Valió tres puntos Y nuevamente el número catorce Se va todo lo que se entrega al ocho El ocho aguanta Recibe la asistencia y conecta Dos puntos más En contra de los pedidos En su cuenta va a ser bajante Y solo Solo en su alma Conecta dos puntos La respuesta va a venir Por parte del equipo de la técnica Los linces de instante En ese tiro de larga distancia El dos entrega para el nueve El nueve va a ser la jugada individual Tampoco no consigue nada ¡Qué rebote que tiene el catorce! Y anota dos puntos ¡Vaya forma de jugar el baloncesto! Al número nueve lo dejaron sembrado Y conecta los puntos Nuevamente el treinta Se echa el equipo al hombre Dice ¡Sí se puede! ¡Vamos a volver a hacer la hazaña! Y ahí están sus compañeros Apsuya del lincenio número ocho El ocho está Que no perdona Y dice ¡Triple! ¡Triple para la escuadra! ¡En color blanco! ¡Para el equipo blanco de los linces! ¡Se concede el cambio para el equipo blanco! ¡Entra el peligroso treinta y cinco! ¡Triple para la escuadra! ¡Que fue pieza clave en el anterior partido! ¡Antes de esta final! ¡El treinta y cinco también hizo la suya! Y ahora El catorce El catorce para el dos El dos para el treinta y cinco Entrega una bonita asistencia Abajo de tabla Y dos puntos más Por parte del lincenio Aquí estamos Llevando la crónica de esta gran final El equipo El equipo está valiendo todo Y el treinta y cinco Con cubrebocas y todo Le comete la falta Nos vamos a ir A la línea A la línea de tiros Se prepara La punta Y la nota Un punto El treinta y cinco rescata un punto Segunda y última oportunidad Se prepara Se prepara Apunta Y A la nota Efectividad del cien por ciento De este muchacho En la línea de los tiros Ahora la respuesta A través de treinta El treinta buscando El treinta y dos Veinticuatro once Técnica cuarenta Dos minutos de juego Por jugar El cuarenta y ocho Conecta dos puntos más Y a sacar rápidamente Individualidades Haciendo y dando todo En este terreno de juego Ahora se conceden los cambios Por parte de la escuadra de color rango Viene Uriel Uriel buscando a Adriel Ahora es un robo por parte de treinta y cinco Arma secreta que tiene Un minuto de juego El equipo de Islam A la verdad que viene El nueve Abajo Dos puntos más Están cayendo las canastas De ambos lados Cuatro puntos de treinta Ahora Llevo Ahora la pelota Se va a toda la velocidad Se sigue Pero antes Antes dice el señor Ávila Que estos últimos segundos Le pertenece al equipo De Felino Se estaba al número veintu tres Buscando a quien Adriel El quince El quince para Uriel Uriel treinta y dos Vaya El rebote El rebote que tiene el equipo de Islam Por producto del treinta y cinco John Se va Sigue Y falla Lo vuelve a recuperar Vuelve a recuperar La pelota entrega para su compañero Se levanta Y nada Segundos Diez segundos Solamente por jugar Se está muriendo esta gran final Siete segundos Qué partido Qué velocidad Llegamos Equipos Se están dando Hasta la última La guardia de sudor En esta monumental Gancha De San Cristóbal En cualquier momento Va a sonar Vengan los abrazos Amos y caballeros Tenemos Equipo campeón Es nada más Nada menos El equipo De la técnica Cuarenta Linses de Islante De la línea de sudor De la línea de sudor De la línea de sudor Contra los abrazos Y el equipo Para que Nos invitamos Para que nos acompañen En la luna En este momento En el día de mañana Estaremos Apercorando el sorteo En la categoría Femini libre Primer partido Contra guerreras En la categoría Ruiz Contra pulpos Y el lavander Y el lavander Linses de Islante Exactamente Xx Xx Xups ¡Gracias! 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 ¡Gracias!